Oye, Mane de Piedra, ¿la pelea más dura que tuviste con un mexicano? Yo creo que Pepino Cueva. Yo creo que Pepino Cueva porque Pepino Cueva es un tipo que pega durísimo con las dos manos, se sabe desprender y era grandote, entonces yo tenía que descifrarle las dos manos porque cuando él te aventaba, te aventaba las dos manos, te la aventaba con rabia, así que uno tiene que tener cuidado porque si te pega en la cabeza te la hubiera arrancado. A mí lo que me salvó fue la experiencia que yo tenía. Gracias por ver el video.